Hola chicas y chicos seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión platicaremos de Mick Perry, quien pide la oportunidad de enfrentar a Nate Diaz. También hablaremos de Tyron Woodley, el cual tiene como objetivo luchar dos veces más este año. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. La confianza de Mick Perry ha regresado luego de superar a Mick Higal en el UFC en ESPN 12. Tras la victoria de Mick, se barajan opciones para su siguiente rival. Nombres como el de Nico Price, Nate Magny o Robbie Lauler parecen ser los más repetidos. Sin embargo, Perry agrega un nombre que nadie había mencionado, Nate Diaz. Creo que es un flaco y debilucho como Mick Higal, es decir, respeto lo que ha logrado en este deporte. Él juega con una guardia en el jiu-jitsu, cree que puede boxear con esos golpes débiles que lanza. No tiene oportunidad de pegarme lo suficientemente duro. Yo lo golpearía de pie de la misma forma que lo hizo Jorge Masvidal. Yo jugaría con su guardia, conseguiría media guardia, me sentaría sobre él y se vería exactamente igual que la pelea con Mick Higal. Perry afirma tener respeto hacia Dias, simplemente no considera que Nate pueda vencerlo. Si les gustó esa pelea, probablemente les gustaría la pelea con Nate Diaz también. Él es un poco más durable, probablemente tratará de plantearse a boxear conmigo, pero el poder de mis golpes lo van a hacer sentar. Todo el mundo sabe que él es durable, así que le volveré a abrir ese ojo. No es odio, no estoy odiando a Nate Diaz. Él ha hecho cosas en el deporte, ha ganado dinero, bien por él. Yo siempre he pensado que vencería a este tipo. Es así de simple, estamos hablando de uno a uno, en el ring, peleando y yo ganaría. Sin duda, una pelea entre Perry y Dias sería entretenida, además la conferencia de prensa previa sería imperdible. Sin embargo, parece casi imposible que Nate aceptara enfrentar a Mick, sobre todo cuando parece determinado a esperar una millonaria revancha, ya sea ante Masvidal o ante McGregor. Daniel Cormier ha estado esperando su oportunidad de arreglar el marcador con el campeón de peso pesado del UFC, Steve Nioschik, desde que terminó su revancha. Pero una pandemia mundial y una cirugía ocular han retrasado la pelea durante casi un año entero. En su primer encuentro, en el 2018, Cormier ganó con un knockout en la primera ronda, pero luego hubo acusaciones de que se produjo un golpe en el ojo antes del final que pudo haber alterado la dirección de la pelea. Meses después, cuando se le preguntó a Mioschik sobre los piquetes en los ojos en una entrevista, se negó a responder. Luego vino la revancha donde Mioschik exigió su venganza, pero una vez más los pinchazos en los ojos aparentemente jugaron un papel con el nativo de Cleveland, que sufrió una retina lesionada y requería un procedimiento para reparar el daño hecho. Mioschik se vio olvidado a tomarse un tiempo libre debido a la lesión y su agente Jim Walter luego emitió un comunicado diciendo que el dos veces campeón sufría una lesión de retina por múltiples pinchazos en los ojos y que volvería cuando esté lo suficientemente saludable como para competir. En respuesta, Cormier abordó la situación en una entrevista reciente donde habló sobre los supuestos pinchazos en los ojos que ocurrieron en ambas peleas. No estoy haciendo eso a propósito, dijo Cormier, no le estoy picando el ojo a propósito, esa primera pelea lo pinché en el ojo, pero el problema con eso fue que a veces cuando entreno y como soy más bajo, tengo los guantes de 16 onzas, entonces puedo mover mi mano hacia los chicos y golpearlos cuando están un poco fuera de alcance, creo que eso fue lo que pasó la primera vez. En la segunda creo que una vez se metió mi nudillo en su ojo, pero eso no es un dedo, tiré un golpe y el pulgar estaba recogido en puño, pero el nudillo le picó el ojo. Desafortunadamente, los pinchazos en las MMA se han convertido en un producto muy común de las manos abiertas cuando los combatientes realizan intercambios de pie. Los referees a menudo advierten a los sateletas que mantenga los puños cerrados, porque muchos de ellos miden la distancia o establecen combinaciones al poner una mano hacia adelante con los dedos extendidos. La falta también ocurre regularmente cuando un luchador está tratando de alejarse de otro con sus manos y un dedo se atasca inadvertidamente en el ojo. Los golpes en los ojos han obligado a detener algunas peleas en el pasado y otras sufrieron daños irreparables debido a las lesiones sufridas en uno de esos incidentes. Cormir sabe muy bien cómo esas faltas pueden afectar una pelea, así como el daño a largo plazo causado por lesiones oculares repetidas. Es por eso que refuta cualquier afirmación de que alguna vez haya molestado a Mioshik o a cualquier otra persona en los ojos a propósito, sino que solo sucedió accidentalmente en el curso normal de una pelea. No estoy tratando de golpear al tipo en el ojo, eso es jodidamente estúpido, dijo Cormir, ¿por qué iba a hacer eso? No deseo daños a largo plazo en el ojo de este tipo, no deseo que el chico no pueda ver, eso es una locura. Uno de mis amigos y compañeros de trabajo lidia con eso, y él es Michael Bisping, y no quiero ver a otro chico teniendo que lidiar con eso, eso es una locura, no estoy tratando de golpear a este tipo en el ojo. Mioshik sabe que su vista nunca estará nuevamente al 100%, pero dijo a principios de este año que su visión ha mejorado enormemente desde que se sometió al procedimiento en su retina. La autorización de su oculista fue un obstáculo importante para reservar la trilogía con Cormir en agosto para el UFC 252. Habría regresado mucho antes, dijo Mioshik sobre la lesión ocular. Definitivamente está mucho mejor, veo puntos por aquí y por allá, pero no creo que sea nada fuera de lo ordinario, necesitaba lentes con o sin esto de la retina. Si bien, Mioshik se enfrentó a una lesión más grave, las repeticiones han demostrado que ambos luchadores se pincharon los ojos en sus reuniones anteriores, pero Cormir ciertamente no tiene mala voluntad hacia su próximo oponente por lo que sucedió. Steve me metió un pulgar en el ojo, no es como si él nunca lo hubiera hecho, pero no importa. A medida que su tercera pelea se acerca rápidamente en agosto, Cormir comprende que todas las facetas de sus dos reuniones anteriores con Mioshik serán analizadas. Todo lo que Cormir puede prometer es que nunca hubo una sola instancia en que él haya intentado dañar a Mioshik y ciertamente no lo desearía ni a su peor enemigo, mucho menos a alguien a quien respeta tanto como el actual campeón de peso pesado del UFC. Peleamos con estos guantes pequeños y entrenamos con los de 16 onzas, a veces haces cosas que harías con los guantes grandes, pero no puedes hacer con los de 4 onzas. Nunca le he intentado picar los ojos a propósito a este tipo. Déjanos comentarios, ¿qué opinas de las declaraciones del contendiente de peso pesado, Daniel Cormir? Tyron Woodley está listo para olvidarse de sus últimas dos derrotas. El excampeón quiere regresar al octágono lo más pronto posible. Woodley tiene dos derrotas consecutivas en sus últimas salidas. Tyron fue destronado por Kamaru Usman en el UFC 235 en marzo del 2019 y el brasileño Gilbert Burns derrotó a Woodley en el UFC 10-9 el mes pasado. Con 38 años de edad, muchos se preguntan dónde se coloca a Woodley dentro de la división de las 170 libras. Sus únicas derrotas en los últimos seis años han sido contra Usman y Durinho. Tyron no ha peleado más de una vez por año calendario desde el 2017 y dijo que su objetivo principal para lo que resta de este 2020 es mantenerse activo lo más posible. Durante un video en vivo en su cuenta de Instagram, Woodley habló sobre sus planes para el segundo semestre del año. Quiero pelear dos veces más este año. Estamos ahora mismo en junio. Siento que puedo tener una pelea en alguno de estos eventos cercanos. Eso me deja en noviembre o diciembre para pelear de nuevo. Quiero pelear dos veces más este año. Solo quiero noquear en algunas peleas. Estoy emocionado por ello. Estoy listo para regresar al octágono. A pesar del hecho de que se encuentra fuera de la conversación para disputar el título, un buen número de peleas interesantes todavía existen para Woodley. Tyron no especificó ni exigió ninguna pelea en particular. En este momento, todo parece indicar que Woodley estaría dispuesto a enfrentar a quien el UFC considera apropiado. No puedo pensar en alguien en especial. Si pierdes una pelea, no estás realmente en posición de retar a nadie. Simplemente tienes que sentarte y ser humilde, volver a la rutina, prepararte para golpear a alguien. Pero realmente no puedes decir las cosas así. Al menos no creo que debas hacerlo, pero algunas personas lo hacen. Recordemos que Tyron Woodley fue el campeón de peso welter del UFC desde julio del 2016 hasta marzo del 2019. Y tiene notables victorias sobre Robbie Lawler, Demian Maia, Stephen Thompson y Darren Till. Comenta con quien te gustaría ver a Tyron Woodley dentro del octágono. Jack Hermanson cree que una victoria espectacular sobre Kelvin Gastelum cambiaría la percepción de donde encaja en la imagen del título de peso mediano del UFC. Hermanson, 25 en las MMA y 7-3 en el UFC, se está acercando a una de las peleas más grandes de su carrera cuando se enfrenta a Gastelum en el evento principal de la tarjeta del 18 de julio del UFC en Fight Island. Esta es una pelea clave para la división y Hermanson sabe que ganar de manera llamativa le haría maravillas. La división de peso mediano del UFC está actualmente en pausa mientras espera una pelea por el título entre el campeón y el campeón. Israel Adesanya y el invicto contendiente Paulo Costa. Se rumorea que la pareja podría entrenar primero la versión renovada de la serie del The Ultimate Fighter antes de compartir el octágono. Luego hay otra pelea importante en las 185 libras entre el ex campeón Robert Whitaker y Darren Till que se desarrollará el 25 de julio. Antes de que la pandemia del coronavirus golpeara y forzara al UFC a alterar su agenda, se suponía que Hermanson pelearía con Chris Waitman en un evento principal el 2 de mayo. Y aunque vio algo de valor en ese enfrentamiento, finalmente cree que la situación se desarrolló a su favor porque el stock de Gastelum es actualmente más alto. La pelea nunca iba a suceder de todos modos debido a problemas de viaje, Ibizas y otras cosas, dijo Hermanson. No creo que Chris estuviera listo para pelear en esta carta. Gastelum quería pelear conmigo y yo quería pelear con él. Le preguntamos al UFC si podíamos hacerlo, así que creo que el resultado fue incluso mejor de lo que pensaba. Así que estoy muy feliz con esta pelea y estoy deseando que llegue. Gastelum está un poco más actualizado. Waitman tiene un gran nombre, pero también se trata un poco de las clasificaciones. Quiero seguir adelante y siento que Gastelum es la lucha adecuada para hacerlo. Déjanos comentarios si crees que Jack Hermanson podría finalizar a Calvin Gastelum como lo anuncia en sus declaraciones. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.